Hoy toca ver las mejores palas del 2019, control, potencia o lo mejor de ambas. En este análisis solo tienen cabida las mejores del año, sin importar el tipo de juego. La primera pala que ponemos en nuestro ranking y en posición número 5 es la Adidas Adipower Control. Comenzamos con una pala redondita de control, una pala muy agradecida en el fondo de pista, en bandejas, en el peloteo, pero que también se defiende muy bien en zonas cercanas a la red. Es una pala con toque duro y es una pala muy agradecida en el juego, sobre todo por su punto dulce muy amplio. También debéis ver que dispone de superficie rugosa, su precio alrededor de los 300€. Continuamos. Comenzamos con la MLE 10 Luxury L5 Titanium de Nox, la pala de Miguel Lamperti. Es una pala con forma diamante por lo que tiene muy buena potencia y es ideal para aquellos jugadores que buscan una pala con buena salida de bola y que no quieran renunciar a tener control. Este modelo es otro de los que incorpora en superficie rugosa, una de las mejores palas de este año. En el número 3 tenemos la Asics Speed Lima, la nueva pala de Pablo Lima. Recién llegada a nuestra tienda se ha convertido en una de las novedades más deseadas. Es una pala con forma de diamante, una pala de potencia con muy buena salida de bola e incorpora superficie rugosa. El toque en esta pala es más bien duro, sobre todo porque lleva goma eva de dos densidades y sobre todo porque toda la construcción es de carbono al 100%. Su PVP lo tenemos en los 280 euros. ¡Gracias! 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 En el número 2 y después de dos años como mejor pala según nuestra opinión, tenemos la Alfa Pro de Head, la pala de Sánchez Gutiérrez. Nuevo molde pero con un juego similar al de años anteriores, una pala polivalente 100%, potencia y control por partes iguales. Continúa con la goma foam y aquí es donde ha estado el cambio de este año, la goma, el toque ha pasado a ser un poco más duro, con lo cual hemos ganado en potencia, pero posiblemente con este cambio su punto dulce se ha reducido ligeramente, pero aún así sigue siendo una de las mejores opciones del mercado, su precio alrededor de los 220€. Y en el ranking número 1 no podíamos decir que la Alfa Pro de Head puede ser otra que la Vertex 2, la pala de Maxi Sánchez. Posiblemente la pala más completa de este año, una pala con muy buena salida de bola, buena potencia, buen control, superficie rugosa, incorpora el grip, el saco para mejorar el agarre, el custom weight tanto en el marco como en el tapón para personalizar el peso y el balance y es una opción que podrás encontrar en las tiendas con un PVP de 259€. La versión de 2019 es muy similar a la del año pasado en cuanto a juego, pero posiblemente la goma sea ligeramente un pelín más dura. Como mejora tendríamos el protector que va mejorado considerablemente, ya que era un problema que teníamos en versiones anteriores, ya que con los partidos vibraba y tenía holgura. Ahora el material está mejor fijado y con algún remache más, con lo cual se fija perfectamente. ¡Suscríbete al canal! Y esto es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo, nos vemos en la pista.